Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, yo soy Saúl, danos les la bienvenida a este que es el video en donde revelaremos al ganador del sorteo. Pero antes que nada, damas y caballeros, les tengo que decir una cosa, esto es una crítica, porque no puede ser posible que, teniendo yo una audiencia lectora, me salgan con estas tonterías, y es que de verdad es indignante. Vamos, yo era consciente de que al momento en que se hiciera la cadena, desde luego alguien se iba a equivocar, y es completamente normal, Errar es humano, pero no a este grado, por el amor de Dios, miren, solo vamos a poner los comentarios más recientes para que exista un mayor orden. Ahí tenemos una cadena, 40, 39, 38, 37, 36, 35, hasta Lizeth, que tiene el 34. Luego está el 30, que vamos, no es la gran cosa, 4 números se perdonan, pero luego llega esto, 2, 29. Si el 29 resultara ganador, yo le daría el premio a Tutos Master, porque él lo puso primero. Pero, si se dan cuenta, aparece primero su número y ya después está la chancla. Sí, vaya nombre, pero, total, para que sepan que sobre aviso no hay engaño, y esto yo ya lo había advertido, damas y caballeros, era cuestión de poner un poco de atención, y muchos se fueron con la pinta de que YouTube contabiliza, perdón, los comentarios. Aquí hay 37, pero no se tomaron la molestia de revisar que algunos de esos comentarios ni siquiera eran participantes, sino que, por ejemplo, aquí, All you need is books. Ella no participó, simplemente me hizo un comentario y adelante, pero en ningún momento está participando, y se contabilizó que yo le respondí. O sea que, ni siquiera se tomaron la molestia, y es que es una barbaridad. Del 11 nos pasamos al 13, y luego al 26, y luego por aquí hay un 6, vale, que igual aquí no está todo en orden. Pero es que, ¿de verdad? ¿Una audiencia lectora hace esto? Díganme si eso es posible. La próxima vez que esto vuelva a suceder, el sorteo se suspende, o de plano, hago un nuevo video y se hace una nueva mecánica, porque no es posible que una audiencia crítica haga esto. Pero bueno, ya. Vamos a trabajar con el desastre que hizo la audiencia. Y yo voy a poner, si dice aquí el número 40, pondré hasta el número 40. En caso de que gane un número al que nadie le tocó, porque es muy probable, tendré que repetir la acción hasta que salga vencedor un número. Yo les dije, pónganse atentos, no vaya a ser que el número que se saltaron resulte ganador. Y me imagino que ahorita puede ser que sufran. Tenemos números de, bueno, mejor del 1 al 40. Ahí está. Y enviaremos, esto es sin cortes, ¿de acuerdo? No vayan a pensar que, ay, Saúl, lo hiciste con eso. No, 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 no. De hecho, por eso es la calidad de esta pantalla tan brillante. Porque lo hice con la cámara, para que no exista ningún corte. Y vamos, se vea lo más honesto posible. Tenemos como ganador al número 8. Y vamos a ver quién fue el que puso el número 8. Si es que existe el número 8. A ver, y saco aquí, ya me di cuenta de algo más. Y saco que da, bueno, si hubiera ganado él, lo saco del sorteo. Porque repitió números. O sea, 2, 4, ¿qué es eso? Por Dios. No hay 8. No hay 8, damas y caballeros. Hay 6, hay 28, hay 35 y 38, pero... Yo no veo el 8. Si les soy sincero, yo no lo veo. Bueno, entonces, quien se saltó el 8 es un reverendo tonto. O alguien muy desafortunado. Y le vamos a poner de nuevo. El 10. Creo que sí había un número 10. Le tocó el 10 a Tokio Kawaii 1. Felicidades, amigo. Tuviste la fortuna de ganarte mi libro. Ahora lo que vas a hacer es comunicarte conmigo por medio de las redes sociales que encontrarás en la descripción de cada uno de mis videos. Aquí si le pones en mostrar más, encontrarás mi Facebook, mi Twitter. Pero eso no es todo. Si te vas a la presentación del canal, pues ahí encontrarás las redes sociales, aquí en esta parte. Y por si fuera poco, si le das a la sección de más información, entonces tú encontrarás inclusive un correo electrónico a donde igual me puedes contactar. No me mandes mensajes privados de YouTube porque no sirven para nada. Y lo que va a pasar es que te voy a dar 24 horas para que te comuniques conmigo y me des una dirección. No tiene que ser necesariamente en donde tú vives. Puedes darme la dirección de un familiar o de algún negocio de tu familia. Lo que sea. Pero tiene que ser preciso para que yo te lo pueda mandar. Y si no me contestas, asumiré que no lo quisiste y tendré que repetir esta hazaña otra vez. Pero bueno, gracias por participar y espero que para la próxima exista más madurez y sobre todo un poco más de criterio y observación. Que es que no puede ser posible, lo siento, pero es que eso fue como una mentada de madre. Ya, ya, mejor dejémoslo así. Y ya, 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 ya.